... Vamos, tema 46, página 24, Libro de Socialismo, Cálculo Económico y Función Empresarial. Ábranlo, por favor, por la página 136. Lo que vamos a hacer, en primer lugar, es referirnos a los diferentes tipos o clases de socialismo. Recuerden que hemos definido el socialismo como todo sistema institucional basado en la coacción en contra del libre ejercicio de la función empresarial. Y hemos explicado por qué este ideal de coordinar la sociedad desde arriba en base a mandatos coactivos, cuando se ejerce, se pretende llevar a cabo de una manera institucionalizada, organizada, repetitiva, muy previsible, está condenado a fracaso. Que es teóricamente imposible organizar la sociedad desde arriba básicamente por razones de tipo epistemológico. Porque es imposible que el órgano encargado de organizar la sociedad pueda hacerse con el conocimiento, con la información que necesita para dar un contenido coordinador a sus mandatos. Y vimos las razones por las que esto era así. Hablamos de menos a más importantes, en primer lugar, del enorme, inmenso volumen de información que necesitaría para poder organizar la sociedad. En segundo lugar, dada la naturaleza o el tipo de información de que se trata, que es una información de tipo empresarial, que es subjetiva, que está cita, no articulable, que por tanto no es transmisible de manera formalizada a un órgano central, de manera que él lo pueda entender, digerir y plasmar en una norma que impuesta a los ciudadanos de a pie pueda inducir orden en vez de caos. Pero es que además decíamos, y este era el tercer argumento, que era quizás el más importante junto con el cuarto, que es que el conocimiento de información del que estamos hablando no es un conocimiento de información que esté dado y que por tanto esté ahí disponible para ser transmitido, sino que es un conocimiento de información que está continuamente cambiando. De hecho, cualquier órgano de planificación, que no importa lo bueno que sean sus fines, se empeñe en coordinar y organizar la sociedad con éxito, el tipo de información que necesita no es una información sobre hechos ya acaecidos, sobre hechos históricos, aunque sean muy recientes, sino que necesita una información sobre lo que va a suceder el día de mañana, es decir, una información empresarial que mientras no hayan creado los empresarios no existe. De hecho, necesita una información que todavía no ha sido descubierta empresarialmente. Difícilmente se va a transmitir al órgano de planificación ese conocimiento si todavía no lo han creado los seres humanos de a pie. Pero es que, y esta era la cuarta razón, recuerden, la propia coacción sistemática, que es la esencia misma del ideal socialista, imponer por la fuerza aquello que se estima bueno, en la medida en que incide en el cuerpo social y en las parcelas en las que incide, bloquea la creatividad empresarial de la información o conocimiento que precisamente necesita, como Agua de Mayo, el órgano planificador para dar un contenido coordinador a sus mandatos. Y esto es lo que denominábamos la paradoja del socialismo. Solo puede tener éxito si incorpora una información que solo son capaces de crear a pie de obra, como si dijéramos los empresarios, y se les deja actuar libremente. Como el socialismo siempre incide imponiendo por la fuerza, socialismo es coacción, si no es simplemente un brindis al sol, buenismo, sugerencias, etc. No, es imponer por la fuerza del boletín oficial del Estado, y el que no cumpla, multa, policía, cárcel, ¿de acuerdo? Y si te escapas de la cárcel, te pegan un tiro y te matan. Y eso está legitimado. Socialismo es coacción, la coacción bloquea la creatividad de la información que precisamente necesita el jerarca para dar un contenido coordinador a sus mandatos. Y esta es la demostración, en términos científicos, de que el socialismo es un error intelectual. Al margen de cualquier otra consideración de tipo político, pasional, de que nos gusten unos, nos gusten los otros, o de que los fines sean muy buenos, mire, yo quiero ayudar a los pobres, etc. Si usted quiere ayudar a los pobres, tendrá que buscar otra fórmula. Pues apuntarse a una ONG, convencer a gente para que voluntariamente les ayude, etc. Pero si usted lo que pretende es ir por la vía rápida, hacerse con el poder e imponer por la fuerza determinado modelo social, lo que hará será destruir la civilización. Y esto es la conclusión a la que llegamos desde el punto de vista científico. Ahora, la plasmación del sistema socialista es bastante variada. Desde el punto de vista histórico se ha plasmado en diferentes tipos o clases. A efectos simplificativos, hoy vamos a considerar básicamente cuatro grandes tipos de socialismo. Pues vamos a empezar, partiendo de la página 136 del libro, por el llamado socialismo real o de las economías de tipo soviético. Este es un sistema socialista que en los tiempos actuales está prácticamente en declive. De haber tenido una gran extensión en el mundo, hoy en día prácticamente ha quedado reducido a unos pocos, valga la redundancia, reductos. Concretamente tenemos el caso de Corea del Norte, tenemos en Asia la economía del Vietnam, más o menos algunas parcelas importantes en la China comunista, Cuba y poco más. Sin embargo, esto es relativamente reciente, porque hasta la caída del muro de Berlín, en el siglo pasado, en el año 1989, el socialismo de las economías de tipo soviético estaba muy extendido. Este quizás es el socialismo más profundo, también se le llama socialismo real. Se caracteriza porque la coacción sistemática se extiende a los más amplios ámbitos de la economía y además con un nivel de profundidad muy grande. La medida en que caracteriza este socialismo lo que se denomina la propiedad pública de los medios de producción. Es decir, todos los factores de producción, todos los bienes económicos de orden superior, que son aquellos que se utilizan en un proceso de acción para, recuerden, colaborando junto con otros factores complementarios y después de un proceso de tiempo, que conlleva tiempo, madurar en bienes y servicios de consumo, todas las etapas intermedias previas son de titularidad pública o expresada de otra manera, más real y más cruda. La coacción institucional se extiende a todos los procesos de producción. Está prohibido, por tanto, que exista ningún proceso empresarial privado. Todos los factores productivos, todas las industrias, la tierra, los bienes de capital, etc., son de titularidad pública. No existe, por tanto, bolsa de valores, donde se intercambien libremente títulos que representen una fracción de la propiedad. No, es el socialismo real, es el socialismo más profundo. Se justifica, como siempre, para hacerlo atractivo, en base a los más elevados fines. Por ejemplo, acabar con las cadenas que oprimen al proletariado o a los trabajadores. Los motivos del socialismo de tipo real son siempre grandilocuentes, se defienden de manera apasionada. Por ejemplo, liberar a la humanidad de sus cadenas, conseguir una igualdad en los resultados, es el ideal por antonomasia de la justicia. ¡Socialismo o muerte! Es uno de los lemas que siempre que hay una manifestación en Cuba ponen con grandes letras, etc. Es una, parece mentira, pero es una tragedia, que millones y millones de personas han muerto como consecuencia de querer llevar a la práctica este ideal. Y muchos de ellos, además, de buena fe, pensando que lo que estaban haciendo era lo mejor. Y además, eso se ha filtrado, incluso en otros ámbitos. Por ejemplo, en el ámbito religioso, hablaremos de la teología de la liberación, etc. ¡Cállense, señoritas! ¡No me distraigan! Tiene un interés grande efectuar un estudio detallado de las principales características de este sistema de socialismo real, de cómo funcionaba, de los problemas que tenía en la extinta Unión Soviética, pero desde luego actualmente se encuentra en una situación de franca decadencia. Vamos a pasar al segundo tipo de socialismo, que es el socialismo más próximo a nosotros, que se considera que es un socialismo más light, que es el socialismo democrático, o la famosa socialdemocracia. Este es el socialismo más popular hoy en día. Históricamente surge como una separación táctica del socialismo de tipo real, que tiene lugar en el siglo XX, después de la Segunda Guerra Mundial, sobre todo en Alemania. Entonces, los socialistas reales aceptan los procedimientos democráticos, en un primer paso. Entonces, se convierte en socialismo democrático. Vamos a conseguir el poder para imponer estos ideales de socialización, de los medios de producción, pero democráticamente. No por un procedimiento revolucionario, de tiro en la nuca, dictadura del proletariado, un golpe de Estado, como Lenin llevó a cabo, sino que vamos a aceptar los procedimientos democráticos. Y luego, en un segundo paso, se da un segundo paso en el que se acepta que no haya la propiedad pública de los medios de producción de manera generalizada, sino que la intervención del Estado sea para establecer lo que se llama un Estado del Bienestar, o un sistema impositivo progresivo que redistribuya la renta. Todo ello dentro de un marco de profunda regulación de la economía. Y esa reforma, en la que se va, de alguna forma, suavizando el socialismo, digamos, marxista o soviético, y se hace democrático, y acepta que exista, digamos, un marco de mercado y propiedad privada de los medios de producción, pero en un entorno fuertemente intervenido, coaccionado por el gobierno, con un Estado del Bienestar, altos impuestos, etc., es lo que caracterizaría, pues, a la socialdemocracia. Léanse ustedes con detalle las páginas que explican los caracteres del socialismo democrático, concretamente la cita del libro de Jope, que es el que mejor ha analizado ese proceso de evolución de la socialdemocracia en Alemania y que ha influido en el resto de los partidos socialdemócratas europeos y del mundo. Ahora, lo importante, desde el punto de vista de la teoría económica, es que tengamos bien clara la siguiente idea, y es que el hecho de que existan o no elecciones democráticas, no afecta en un ápice al problema básico teórico de ignorancia inerradicable en el que se encuentra todo órgano director encargado de ejercer la coacción institucional. O dicho de otra forma, en la medida en que la coacción institucional siga ejerciéndose por un gobierno socialdemócrata se producirán todos los efectos de descoordinación, desajuste, caos, etc., que hemos estudiado juntos en las clases anteriores. Precisamente en las parcelas en las que incida la coacción institucional y en el grado en el que incida. Si hay una serie de parcelas en las que incide menos, hay más libertad, etc., ese sistema podrá prosperar en esa medida. Pero, en todas las parcelas en las que intervenga, de coacción institucional, redistribución de la renta, estado del bienestar, seguridad social monopolizada, etc., vamos a ver juntos todos los efectos de desajuste, descoordinación, violencia, caos y perjuicio que se produce. Luego, es irrelevante el hecho de que haya una serie de representantes democráticamente elegidos. No se hagan ustedes la ilusión de pensar que por el hecho de que han sido elegidos democráticamente y nos representan, ya disponen, por ciencia infusa, del conocimiento práctico disperso privativo, dinámicamente cambiando de manera continuada, que genera los empresarios cuando tienen que detectar problemas y solucionarlos sobre la marcha. Hay siempre ese problema gravísimo de incomunicación. Y luego, recuerden la observación de Hayek, que el otro día les chocaba a varios cuando me declaré profundamente antidemócrata. Y luego lo matice y lo expliqué, que es lo que quería decir. Es que, además, digamos que la coartada del ideal democrático es altamente peligrosa, porque generalmente se tiene la idea de que, si los representantes han sido elegidos democráticamente, es inocuo el hecho de que el poder político sea ilimitado. ¿Qué importa que sea ilimitado o que pueda conseguirse cualquier cosa o imperiarse cualquier cosa por la fuerza? Porque como los representantes han sido elegidos democráticamente, de alguna forma tenemos alguna garantía de que va a ser la mayoría la que va a imponer sus decisiones en cada momento. Entonces, Hayek dice que democracia, si se interpreta el concepto de democracia como el poder omnímodo de la mayoría, y eso es lo que significa, literalmente, en términos etimológicos, demos, kratos, demos, pueblo, kratos, poder absoluto. Dice que, si por democracia se entiende el poder absoluto de la mayoría, dice que él, primero, no es demócrata, segundo, que es un sistema perverso, en el que la mayoría se explota a las minorías, y que además es un sistema, dice él, unworkable, es decir, que no se puede llevar a la práctica. Como hay ese problema de ignorancia inerradicable, aunque en última instancia los gobernantes sean elegidos según la coyuntura de las mayorías de cada momento, los mandatos que impongan en el cuerpo social no podrán tener dentro la información necesaria de primera mano para organizar la sociedad. Es un sistema tiránico que descompondrá el cuerpo social. Y por eso vamos a ver juntos los efectos nefastos que tiene el llamado Estado del Bienestar. Y cómo incluso se ha dado la paradoja de que gobiernos socialdemócratas, y precisamente en Alemania, recientemente, hasta la llegada de Angela Merkel, en los últimos 6-7 años, se han replegado sistemáticamente de mucho de lo que habían hecho en el Estado del Bienestar. Reduciendo prestaciones, reduciendo impuestos, apretándose todo el mundo en centurón, liberalizando los mercados, etc. Precisamente ahora, por eso, Alemania se encuentra en una situación económica relativamente menos perturbada que el resto de los países de Europa. Por eso Hayek dice que, en vez de democracia, habría que hablar de demarquía, que sería demos pueblo, arqueín mandar. Bueno, mandar el pueblo, pero, ojo, dentro de un entorno de isonomía, sometidos todos a las normas generales o principios generales del derecho, leyes en sentido material. De manera que las mayorías no exploten a las minorías. De manera que las leyes sean pocas, en sentido material, y todo el mundo las tenga que cumplir. Hay otro tercer tipo de socialismo que se estudia in extenso en el libro, que ustedes han leído, que es el llamado socialismo conservador o socialismo de derechas. Aquí también, lo que se pretende es imponer por la fuerza un determinado modelo social en base a mandatos coactivos. Sin embargo, lo que se pretende es conservar un determinado statu quo, es decir, una determinada organización social, pues sea el sistema de castas, en la India, o sea una determinada redistribución de la renta, o sea un determinado esquema paternalista, papá-estado sabe mejor que nosotros lo que queremos y, por tanto, nos lo impone por la fuerza. O sea, una sociedad, que también es una manifestación típica del socialismo de derechas, organizada jerárquicamente en base a que los valores más importantes son los valores relacionados con el ejército, sería el socialismo militar. No me importa que sea el estatus militar, el estatus social, el estatus relacionado con la religión, una determinada redistribución de la renta, o un sistema de castas, lo que caracteriza al socialismo conservador o de derechas es su paternalismo e imponer por la fuerza un sistema preestablecido que se considera justo y bueno. Y además, el ser reacio ante los cambios sociales, lo que queremos es mantener lo que hay y que no se efectúen cambios. Hay otras manifestaciones también del socialismo de derechas, por ejemplo, el socialismo gremial. Son los diferentes gremios los que, de alguna forma, estructuran la organización social que se quiere imponer por la fuerza. O el socialismo agrario. También hay que tener en cuenta esta influencia. Es curioso, pero cuando se crea la Unión Europea, el peso del socialismo agrario es tremendo. Y, de hecho, ello explica que hasta hoy, quizá la parte más importante y significativa del presupuesto de la Unión Europea sea todavía el de la política agraria comunitaria. ¿Por qué todas esas subvenciones? Vamos a hacer más adelante los efectos perversos que tiene. Pues la teoría era que había que proteger a la gente del campo, no solo porque son muy numerosos y votan, sino en base a unos conceptos idílicos, que no vaya a despoblarse el campo, que se mantenga el campo cuidado como estábamos acostumbrados a verlo, etc. Por tanto, la materialización del socialismo reaccionario de derechas que quiere conservar el statu quo es bastante variada y puede tener el acento en el ámbito militar, en el ámbito agrario, en el ámbito gremial, etc. Y hay pocas diferencias entre los partidos de izquierdas y los partidos de derechas. Todo el mundo quiere conseguir el poder para imponer por la fuerza sus particulares criterios. Y los ciudadanos están siempre ofuscados, pensando que todo lo que ven de malo en el mundo que les rodea se solucionaría, primero, que es culpa del responsable político de turno. Y segundo, que se solucionaría si le quitamos y ponemos al mío. Y entonces se concibe la política como si fuera un partido de fútbol. Real Madrid-Barça, ¿no? Y entonces, hoy está en el poder el Barça. Vamos a ver si ganamos los del Real Madrid y entonces somos todos felices, vamos a la calle, damos muchas pitadas, etc. Sin embargo, luego viene la dura realidad. Y es que cuando se quiere imponer por la fuerza a cualquier esquema, se fracasa. Porque no es un problema quitar a los malos sustituidos por los buenos. Es un problema estrictamente científico, de que es imposible organizar la sociedad desde arriba. Me da lo mismo que sea la persona más buena que ustedes puedan imaginar. Los valores que esté dotado del mayor conocimiento científico, técnico y de los valores más humanos. Le pone usted al frente de un gobierno para organizar el mundo de manera coactiva en base a esos criterios tan bondadosos y convierte usted el mundo en un infierno. Pero no porque sean malos los que están al frente, sino porque es imposible organizar un proceso de cooperación social constituido por miles y millones, miles de millones de seres humanos como ustedes y como yo, dotados cada uno de ellos de una innata capacidad empresarial. En cuarto lugar, caballero, se va a poner usted ahí, no me distraiga. Siéntese, siéntese en la primera fila. En cuarto lugar mencionamos el socialismo cientista, la ingeniería social. Este es un socialismo especialmente perverso. Este es el socialismo, está en la página 141, me gusta especialmente criticar el socialismo de los científicos. El socialismo que patrocinan o respaldan los intelectuales. Todos aquellos que en general piensan que son más listos que el resto de sus congéneres, porque han estudiado más años, porque saben más, porque tienen una cultura mayor, porque son más refinados. Se consideran superiores y por tanto, con una arrogancia espectacular, se consideran, por tanto, legitimados para diseñar las vidas del resto de los ciudadanos de a pie. Este socialismo cientista es enormemente peligroso, porque en última instancia, como explica Hayek en su obra titulada, precisamente por eso, La fatal arrogancia, los errores del socialismo, el pecado más grave de un ser humano en general y de un científico en particular es el pecado de orgullo, de arrogancia intelectual, de pensar que somos tan listos que podemos hacer lo que queramos en el cuerpo social. Y esta tentación es especialmente grave en relación con los intelectuales, en relación con mis colegas, en relación con los que estudiamos, en relación con los que dedicamos nuestra vida al análisis, a la investigación y a la ciencia. De tal forma que, aunque sea triste decirlo, tenemos que ponernos siempre en guardia frente a los científicos. Es muy fácil encontrarse detrás de un científico que nos aparece muchas veces de manera benevolente, como una persona que ha hecho grandes contribuciones a la humanidad, etc., encontrarse detrás de él siempre a un dictador. Y esto es algo que históricamente en la historia del pensamiento pueden ustedes constatar continuamente. Ya desde la antigua Grecia, los primeros filósofos, vean ustedes el caso de Platón, cómo justifica a Platón, el ideal para él es Esparta, la sociedad militarista, organizada desde arriba. ¿Cómo desdeña a los empresarios, a los artesanos, a los comerciantes? ¿Y qué es lo que dice Platón? Dice, pues esa sociedad militarista, comunista, en la que todos los recursos están puestos a disposición de todo el mundo, en la que no existe familia. ¿Qué es eso de la familia burguesa? No, sino que las mujeres, pues está a disposición de todos los hombres. Hay un pool, a lo que hay es un pool de mujeres. Entonces, cada uno echa mano cada día de la que quiere. Y luego se tienen los hijos y afortunadamente, razona Platón, no hay relaciones de lealtad familiares, un papá y una mamá, sino que el hijo es del Estado. Pero por cierto, aquel que nace crippled o que no es una persona que se pueda concebir que va a seguir para el ejército fuerte, etcétera, se le despeña, porque tiene una roca y se le mata y así no tenemos que alimentar esa boca. Y eso está perfecto y racionalmente organizado por el rey filósofo. Es decir, el más inteligente, el más listo, el científico, que quién es, precisamente Platón, dice yo soy yo, claro, yo soy el que diseño la sociedad ideal y la impongo por la fuerza. ¿Quién va a estar mejor legitimado que yo? El más listo para organizar la sociedad desde arriba. Y ese es el modelo de Esparta. Y no les extrañe a ustedes, por ejemplo, ¿quién vio la película Los 300, se llamaba, es una especie de película con dibujos animados, ¿se acuerdan? Bueno, pues fíjense cómo se envía la idea subliminal. ¿Ahí quiénes son los buenos? ¿Quiénes son los que salvan a Grecia? Joder, los 300 tíos, de Espartanos. ¿Cómo van todos? Los pintan musculosos y cuando van camino de las termópilas, el desfiladero, se encuentran con los de Atenas. ¿Cómo pintan la película los de Atenas? Pues unos tontolabas, aparecen allí. ¿Pero tú qué eres? Yo soy zapatero. ¡Ja, ja, zapatero! ¿Y tú qué eres? Yo soy curtidor. Los pintan como idiotas, poco menos. Y frente a eso, ¿qué tal? 300 soldados. Esto es lo que vamos a salvar el mundo. El ideal de Esparta y la Atenas, la Atenas comercial, empresarial, relativamente más liberal, democrática, se la desdeña, se la ningunea, es nada. Pues que conste que esa presentación de la película responde exactamente al modelo intelectual de los grandes filósofos que han pasado a la posteridad. Es decir, de Sócrates, que era un arrogante como la copa de un pino, que claro, que corrompía a los jóvenes de su época, no tengan ustedes ninguna duda. La corrupción consistía en decirles no, sigas el camino de tus padres. ¿Qué es eso de que tu padre quiere que sigas con el negocio de velas de cera o de flautas? No, no, vente conmigo a buscar la virtud. Nunca entendieron estos filósofos el orden espontáneo de mercado que permitió que prosperara Atenas en un entorno comercial. En todo el Mediterráneo y que creara un nivel de riqueza tal que, entre otras cosas, permitió que gente como Sócrates sin dar ni golpe pues pudiera vivir. Y uno de los principales discípulos de Sócrates es Platón. Menudo pájaro. Léanse ustedes sus aportaciones. Y Aristóteles, que está un poco entre dos aguas, tampoco es trigo limpio. Porque Aristóteles, para empezar, ¿qué fue? Fue preceptor del hijo del mayor tirano de la época, Filipo de Macedonia. El padre, Filipo de Macedonia, que es el que acabó con el entorno de libertad de la ciudad de ese estado en Grecia. Pero es que además su propio pupilo era un demente, un loco, un dictador y un tirano, Alejandro Magno. Menudo pájaro también. Vamos, es que a mí me toca ponerme a sueldo de estas personas y yo por consideraciones del punto de vista moral pues saldría corriendo. Es cierto que se encuentra que Aristóteles defiende la propiedad privada, tampoco con mucho convencimiento, pero tampoco entiende el orden espontáneo del mercado. Dice Aristóteles que sería imposible concebir una ciudad-estado de más de 50, 100.000 habitantes porque sería imposible organizarla desde arriba. No entiende el orden espontáneo del mercado. Estos primeros filósofos, muchos de ellos genios en el ámbito de la epistemología, etcétera, no entendieron ni siquiera los rudimentos del orden espontáneo del mercado, que los entendieron sus oponentes, mucho más, los sofistas, los tan denostados sofistas entendieron mucho mejor ese orden espontáneo o algunos otros filósofos como Genofonte, etcétera, pero no ellos. El caso es que esta arrogancia cientificista que alimenta el socialismo de la ingeniería social es tan antigua como el desarrollo del pensamiento humano y se plasma en los tiempos modernos en lo que se llama el racionalismo cartesiano o el racionalismo constructivista. Es pensar que la razón del ser humano lo puede todo. Quizá la ilustración más clara sea la revolución francesa. Destruyen las imágenes en las iglesias y se sustituyen por la diosa razón. Se deifica la razón del ser humano. Se pone tal confianza en la razón del ser humano que pensamos que por vía razonable, por vía científica, pueden solucionarse todos los problemas. que gracias a la técnica, a la ingeniería, a los avances de las ciencias de la naturaleza, plasmando esa forma de enfrentarnos al mundo, al ámbito social, podemos desarrollar una ingeniería social que, aplicando una serie de recetas, permitiría organizar la sociedad de una manera más justa, de una manera eficiente. ¿Cuál es el gravísimo error del ingeniero social? Pues simplemente el de suponer que la información práctica y dispersa que generan continuamente los seres humanos conforme actúan podría llegar a transmitirse, bueno, primero a crearse en un entorno de coacción y luego transmitirse a esa máquina, a ese superordenador o ese comité de expertos, etcétera, que la digerirían y serían capaces de organizar la sociedad de una manera, una vez analizada esa información estructurada, etcétera, podrían organizar la sociedad de una manera científica, de una forma mucho más eficiente y conseguir todo lo que se propusieran. Pues bien, el socialismo cientificista es especialmente peligroso, primero, por esa tentación en la que caen los científicos que nos pensamos más listos que los demás, segundo, porque nos consideramos legítimos para imponer a los demás lo que consideramos que es correcto y entonces nos dicen usted debe fumar o no debe fumar y le impongo por la fuerza que es lo que tiene que hacer y si debe tomar drogas y si debe de beber alcohol y a qué horas porque usted no haga esto porque no le conviene y nada más tienen que encender el telediario y escuchar cualquier telediario siempre el mismo esquema. Hay tal problema que se detecta por culpa de que la gente es tonta pero no se preocupen porque hay esta agencia este comité o este ministerio y nosotros con los impuestos ya hacemos decimos formamos enseñamos y si aún así no se obtienen resultados imponemos por la fuerza. Es un racionalismo erróneo este racionalismo que endiosa la razón que es un racionalismo además que alimenta todos los otros tipos de socialismo es curioso detrás de cualquier dictador sea Hitler sea Stalin cualquiera que ustedes se puedan imaginar siempre ha habido una corte de científicos de intelectuales justificando lo que hacían y haciéndoles la pelota siempre siempre han encontrado la justificación científica y de ingeniería social para las atrocidades que llevaban a cabo pero es que incluso además científicos que absolutamente consolidados o que han hecho un bien enorme a la humanidad por ejemplo Einstein de acuerdo si cogen ustedes sus afirmaciones sobre cuestiones económicas o políticas es que es realmente penoso lo que decía porque no sabía nada de economía podía saber muchísimo de física cuántica matemáticas o teoría de la relatividad pero de cómo funciona el cuerpo social de lo que es el orden espontáneo del mercado absolutamente nada tiene en la página 145 las cinco razones por las cuales hierra el ingeniero social es importante analícenlas despacio no las voy a mencionar aquí y por favor cuando les pregunte este epígrafe no dejen de contestarlas y luego hay un cajón desastre porque si no se haría eterno el tema con otros tipos de socialismo que han surgido en la realidad está estudiado a partir de la página 146 por ejemplo hablamos del socialismo cristiano solidario bueno pues hay muchas personas de buena fe o que tienen fe religiosa en cualquiera de las denominaciones cristianas y entonces lo que pretenden es el ideal de redención del género humano y de vida eterna pues adelantarlo también a la tierra porque no lo vamos a hacer así e imponer por la fuerza que es la característica esencial del socialismo esos ideales esos objetivos entonces leemos en el evangelio que los primeros cristianos vivían en un régimen comunista ponían todo en común y lo repartían según sus necesidades es cierto pero lo hacían voluntariamente no porque lo impusieran nadie desde arriba por la fuerza entonces voluntariamente si alguien decide organizar una comuna y consigue que voluntariamente en ese régimen de vida se apunte gente no hay ningún problema eso sería economía de mercado el problema está cuando eso se quiere imponer por la fuerza y entonces decimos entonces está justificado vamos a hacer una teología de la liberación pero que significa la liberación significa que vamos a justificar una guerra de guerrillas esto ya son ametralladoras guerrilleros terroristas para imponer por la fuerza entonces hay una guerra civil en el salvador etcétera para imponer por la fuerza el ideal hay unos que son los buenos y otros que son los malos y yo estoy con mi fusil para matar al terrateniente para quedarme con su tierra porque es injusto lo que ha hecho oiga pues eso vamos a analizar los derechos de propiedad a ver si son o no legítimos y de una manera digamos objetiva civilizada utilizando tribunales de justicia ya se verá cuál es pero no una revolución que estaría justificada y el mayor de las atrocidades que va a concebir en el nombre a lo mejor de Jesucristo utilizando la violencia física la coacción sistemática este es lo que alimentaría el socialismo cristiano solidario también está el socialismo sindicalista se quiere imponer por la fuerza un sistema en el que las empresas sean propiedad de los trabajadores que las trabajan este socialismo es especialmente perverso y caótico porque claro si a uno le toca trabajar en una empresa muy rica con mucho capital pues tendrá pues una parte muy grande en la distribución si otro está trabajando en una vaquería con cuatro vacas le tocará muy poco y entonces ¿por qué unos más y por qué otros menos? y cuando se produce esta especie de sindicalización enseguida se establecen barreras y aquí en mi cooperativa no puede entrar más gente porque si entra más gente yo toco a menos se intentó el socialismo sindicalista en la extinta Yugoslavia comunista y fue un fracasazo incluso los pocos vínculos de coordinación que quedaban vía mandato en la Rusia soviética desaparecieron y el caos fue indescriptible bien pues ese es el resumen respecto de los diferentes tipos de socialismo vamos ahora a terminar este tema haciendo un comentario sobre el proceso de evolución del concepto de socialismo porque tradicionalmente esto está en la página a partir de la página 148 tradicionalmente por socialismo se entendía lo que he definido yo por socialismo real es decir un sistema basado en la propiedad pública de los medios de producción y de hecho esa es la definición de socialismo que utiliza Mises en su obra ya clásica crítica del socialismo que se publica en el año 1922 la primera edición y diez años después la segunda y es que estaba Mises equivocado no es que en ese primer tercio del siglo XX cuando se hablaba de socialismo se entendía siempre socialismo real de origen marxista o soviético de los soviets bien sin embargo esta definición sistema basado en la propiedad pública de los medios de producción es una definición civilina no dice basado en el tiro en la nuca a la coacción pero eso es lo que significa la propiedad pública de los medios de producción significa que está prohibida la propiedad privada y por tanto el intercambio voluntario y el libre ejercicio de la función empresarial todo está organizado desde arriba en base a datos coactivos es decir toda la economía como decía Lenin organizada como si fuera el ministerio de correos e impuesta por la fuerza de la policía esa definición propiedad pública de los medios de producción es una definición que desde el punto de vista científico enseguida se manifestó ser muy poco satisfactoria primero porque es una definición estática habrá socialismo si existe o no propiedad pública de los medios de producción segundo porque para definir si hay o no socialismo es necesario con carácter previo entender lo que es la categoría jurídica de lo que es la propiedad privada o la propiedad pública y la categoría económica de lo que son los medios de producción es preciso por tanto abrir la ventana para que entre el oxígeno de la concepción subjetivista y dinámica del mercado lo importante no es tanto si hay o no propiedad pública sobre una categoría económica medios de producción sino identificar de manera transparente la esencia del socialismo y la esencia del socialismo en términos dinámicos es la coacción la coacción es una acción humana que consiste en violentar a los demás para que hagan no lo que ellos quieran sino lo que quiero yo forzarles imponerles por la fuerza ya saben violencia física o amenaza de violencia física y así hacia los años 80 del siglo pasado se produce un avance muy importante en la definición y en la concepción del socialismo básicamente de la mano de Hans Hermann Hoppe que se acaba de jubilar es un amigo mío fue doctor en economía y en filosofía estudió en la escuela de Frankfurt con Habermas que era un marxista pero de la teoría de la argumentación luego descubrió a Mises a Rothbard se fue a Estados Unidos y fue catedrático en la Universidad de Las Vegas hasta su jubilación entonces Hoppe escribe un libro titulado Teoría del socialismo y del capitalismo que supone un avance como digo significativo en la concepción del socialismo porque ya define el socialismo no si existe o no en función de si existe o no propiedad pública de los medios de producción sino que se fija en la coacción define el socialismo como todo sistema de agresión o coacción institucional en contra de el derecho de propiedad o sea ya no es propiedad pública de los medios de producción sino si hay coacción institucional contra el derecho de propiedad y eso es un avance muy grande porque ya es una definición dinámica hay coacción o no hay coacción son contra el derecho de propiedad sin embargo aún siendo un avance importante esta definición a mí no me parece no me pareció del todo perfecta y veía que seguía faltando algo no hacía más que darle vueltas y me acuerdo que un día paseando por la playa en Mallorca se me encendió la bombilla empresarial y me di cuenta y le dije y vi claro que faltaba lo siguiente en la definición el problema no es detectar si hay coacción contra la propiedad privada el derecho de propiedad porque eso exige que previamente nos pongamos de acuerdo en qué es el derecho de propiedad cuál es el derecho de propiedad justo previamente a una institución jurídica está el proceso espontáneo de interacciones humanas entonces qué es lo que se coacciona en última instancia la coacción o la violencia es contra la acción humana de los otros seres humanos que básicamente se plasma en su capacidad de creatividad y coordinación empresarial es el ejercicio de la empresarialidad del in empreendo preendi preensum que significa descubrir ver darse cuenta de las oportunidades que surgen en el entorno y actuar en consecuencia para aprovecharse de las mismas que de alguna forma plasma la esencia más típica de lo que es el ser humano la naturaleza más esencial de lo que es el hombre lo que lo que lo que por naturaleza mejor nos caracteriza nuestra capacidad de actuar empresarialmente por tanto debemos de fijarnos si hay un sistema organizado de forma institucional para coaccionar nuestra acción humana o si no lo hay y entonces de alguna forma doy el último paso y completo a partir de la primera edición de mi libro del que tienen ustedes que se publica en el año 92 el socialismo definiéndolo de una manera generalizada como todo sistema de agresión institucional en contra del libre ejercicio de la función empresarial es cierto que la interacción humana empresarial a través del orden espontáneo se plasma en una serie de comportamientos pautados de los que surge el derecho y en concreto el derecho de propiedad sin duda alguna pero la acción humana de tipo empresarial es previa al derecho y la coacción es previa en ese sentido puede serlo a su plasmación jurídica y por eso llego a la definición que es la que hemos utilizado en clase como todo sistema digo socialismo lo debemos entender como todo sistema de agresión institucional contra lo que sería una consecuencia evolutiva contra lo que sería el origen del proceso evolutivo que se plasma en forma de derecho de propiedad que es la acción humana o la función empresarial más que definir el socialismo como hace Jope coacción contra la consecuencia evolutiva del proceso el derecho de propiedad yo defino el socialismo como coacción contra la acción humana misma o función empresarial misma que encarna la naturaleza por antonomasia del ser humano y esta definición es la más dinámica es la operativamente más eficaz porque es la más general es una definición general y por tanto muy potente y tiene una serie de ventajas como por ejemplo la que comento en la página 151 y es que permite dar un tratamiento unitario al socialismo general omnicomprensivo real o al socialismo a medio camino de la socialdemocracia o al que se llama piecemeal social engineering es decir la ingeniería social por trocitos o por piezas o por prueba y error y al intervencionismo cualquier medida coactiva en la medida en que incida en el cuerpo social no importa que sea parcial en una parcela concreta o que sea más o menos profunda o que sea más general o completamente general producirá en el ámbito en el que incida y precisamente en la medida en que sea efectiva todos los efectos típicos del socialismo que hemos estudiado juntos en clase en las clases anteriores y así solucionamos un problema de Mises y es que para Mises el socialismo es una cosa y el intervencionismo es otra y los estudia de forma separada mientras que nosotros con nuestra definición generalizada de socialismo podemos dar un tratamiento unitario a todos los tipos de intervención estatal o sistemática sobre el cuerpo social esa es la gran ventaja desde el punto de vista científico y operativo de la definición de socialismo que proponemos y terminamos este tema con dos epígrafes uno es el relativo a la inanidad de los conceptos idílicos de socialismo y es que desde la caída del muro de Berlín no les escapa a ustedes la realidad de que los socialistas han perdido su bandera y están totalmente despistados el ideal que tenían ellos lo veían plasmado en las economías de tipo soviético prácticamente la mitad de la población del mundo estaba subyugada había lo que se llamaba la guerra fría los dos sistemas la economía de mercado frente al sistema socialista es cierto que la economía de mercado dejaba mucho que desear estaba muy intervenida etcétera pero era clara la diferencia cuando se desmorona el muro de Berlín y desaparece el socialismo ya pierden su referente los socialistas los progresistas los que quieren entonces ahora hay que buscar otra bandera para de alguna forma justificar el intervencionismo del Estado para de alguna forma poder yo seguir definiéndome como socialista y entonces surgen todo tipo de definiciones y de conceptualizaciones idílicas del socialismo pasa a definirse el socialismo de una forma vaga por ejemplo el socialismo es la armonía social la unión armoniosa del hombre con la naturaleza o se entiende por socialismo la maximización del bienestar social o socialismo es buenismo o sea lo bueno es el socialismo ¿no? la igualdad lo bueno bien pero vamos a ver al margen de todo esto eso que usted defiende ¿en qué se plasma? ¿en qué medidas concretas? ¿y pretende o cree que por ser eso tan bueno que se pueda está justificado que se pueda imponer por la fuerza desde arriba a todos? ¿sí o no? aclare eso si hay coacción o si no hay coacción primero aclárese usted su confusión mental de lo que pretende y segundo ¿quiere imponerlo por la fuerza? de esta forma lograremos desenmascarar en cada caso cuando estamos ante un caso de confusión mental o ante un caso de simple y burdo oportunismo o lo que suele ser más habitual un procedimiento para enmascarar con un maquillaje atractivo la agresión institucional que se quiere seguir ejerciendo y la bandera antes que era pues conseguir el socialismo real ahora la bandera ¿qué es? pues el calentamiento global eso justifica todo justifica impuestos prohibir que usted consuma que no comamos vacas una nueva bandera para imponer por la fuerza porque si no se impone por la fuerza y es todo voluntario no hay problema de socialismo lo que caracteriza al socialismo es la coacción siempre busquen ustedes si al final es coacción o no que se quiere imponer por la fuerza del Estado y la conclusión del tema es ¿podrá rehabilitarse algún día el término socialismo? porque si van ustedes a los países del este de Europa y hablan de socialismo es que es el término que está más más destruido más corrompido que tiene un sentido más peyorativo nadie quiere ni oír hablar del socialismo se les ha estado vendiendo el ideal socialista durante generaciones y no saben ustedes lo que han sufrido en el occidente como no hemos sufrido tanto nos dejamos manipular más pero algún día se podrá rehabilitar el término socialismo de manera que quepa definirse como socialista una persona honesta una persona que entienda como es el proceso espontáneo como aquello que impulsa la sociedad la civilización la armonía ¿cuál es ese sistema? pues está claro que el capitalismo que la economía del mercado que el orden espontáneo de cooperación social solo si se llega a producir este cambio semántico y el día de mañana se empieza a entender por socialismo un orden basado en la propiedad privada de los medios de producción el intercambio voluntario caballero no me distraiga el orden espontáneo del mercado etcétera es decir si se entiende por socialismo lo que incluso hoy en día se considera que es lo contrario del socialismo podrá rehabilitarse si no está condenado pues a enmascarar como llaman los anglosajones a través de una bisel word un término comadreja con una cáscara atractiva lo que no es sino un contenido perverso ¿de dónde viene lo de bisel word? término comadreja a ver por un punto viene en una nota a pie de página en el libro en la lectura que ustedes han hecho por dos puntos en el examen por tres puntos en el examen apruebo el curso al que en este momento levante la mano y me lo diga penoso un drama de Shakespeare es You Like It donde menciona exactamente en un pareado como las comadrejas son capaces haciendo un pequeño agujerito en un huevo en absorber el contenido dejando la cáscara intacta entonces una palabra comadreja es aquella que ha sido su contenido totalmente prostituido por ejemplo el término socialismo absorbiendo o el término democracia o el término su contenido dándole un contenido que es justo el contrario y manteniendo en el voltorio para que pique la gente concretamente gente como ustedes pues ya saben apunten 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 le voy a preguntar lo de Wiesel World W-E-A-S-E-L Wiesel comadreja término comadreja de todas maneras ese proceso ese proceso de evolución semántica que no sabemos si se dará o no un servidor de ustedes es decir el profesor que les habla ya ha empezado en sus últimas obras en los últimos años a tratar de impulsarlo de tal manera que yo cada vez hablo menos de socialismo que induce a error muchas personas piensan que me estoy refiriendo a conceptos de tipo político y para mí tan socialista es Rajoy como Zapatero etcétera induce a error y además como científico tengo que procurar impulsar la evolución de la comprensión del mundo en función de como yo creo que es la verdad científica entonces cada vez hablo menos de socialismo y estoy empezando a hablar cada vez más de estatismo es que es el estatismo en la medida en que encarna el ejercicio coactivo y sistemático de la violencia el que produce todos los efectos negativos que hemos visto para el socialismo veremos si soy capaz o si la evolución de los acontecimientos futuros va en esta misma línea y en estas mismas clases dentro de 10-15 años todo el análisis lo hago en relación con el estatismo y el libro en vez de titularse socialismo cálculo económico y función empresarial lo titulamos estatismo cálculo económico y función empresarial porque en última instancia es la utilización sistemática de la violencia que encarna el Estado la que produce todos los efectos negativos que estamos viendo de ahí la evolución de por eso de ustedes hacia la anarquía es decir al proceso de cooperación social en el que no haya ninguna agencia monopolista de la violencia con una ascripción territorial determinada sino un sistema de agencias privadas a las que se suscriben voluntariamente los seres humanos pagando una determinada cuota mensual cada una de las cuales patrocina un sistema jurídico y oferta diferentes niveles o grados de orden público y que están coordinadas entre sí aunque sean distintas a través de una serie de normas de tipo voluntario como por ejemplo las que hay en la IATA para ponerse de acuerdo con unos determinados protocolos de seguridad en diferentes líneas aéreas pues lo mismo en el ámbito de la prevención represión y sacción del delito y no tengan ninguna duda que un esquema privado de este tipo sería muchísimo más eficiente a la hora de mantener el orden público respetar la propiedad y la vida de los seres humanos que el que tenemos a través de una agencia monopolista de orden público que por tanto está aquejada de todos los problemas de ignorancia inerradicable de tipo burocrático como las que estamos sufriendo con la policía pública o los sistemas de justicia estatales etcétera y lo mismo que decimos en el ámbito del orden público lo decimos en cualquier otro ámbito en el ámbito monetario en el ámbito de los bancos centrales o en el ámbito de la seguridad social en el ámbito del estado del bienestar etcétera y es aquí donde estamos trabajando los catedráticos y los economistas de más avanzada hoy en día en estas alturas ya iniciada la segunda década del siglo XXI ¿cuáles serían las diferentes? estamos estudiando cómo se organizaría una sociedad sin estado es decir entendido por estado una agencia que tiene el monopolio de la violencia sobre una determinada zona geográfica cómo funcionaría un sistema basado en el orden espontáneo en el que hubieran empresas privadas que patrocinaran diferentes esquemas de derecho y de justicia en competencia unos con otros lo dejo aquí simplemente diseñado aquellos de ustedes que tengan interés se pueden dar la bibliografía más reciente y los diferentes artículos y libros en español hemos publicado justicia sin estado del profesor Bruce Benson de la universidad de Florida en Estados Unidos lo tiene en unión editorial por si quieren hacer el trabajo sobre él además con una serie de estudios históricos deliciosos que demuestran cómo la justicia ha funcionado muy bien y además de manera privada en muchos contextos históricos o los trabajos del catedrático de la universidad de Zurich Bruno Frey que desarrolla las functional overlapping competing jurisdictions jurisdicciones solapadas que es lo que significa overlapping en competencia sin ascripción territorial cada una de las cuales ofrece diferentes niveles de orden público de seguridad defensa tipo prosegur tipo securitas o tipo y además con un código jurídico determinado en unas el aborto es delito en otras el aborto no es delito cada uno paga a la que considera tampoco hay obligación de estar adscrito a ninguna y luego se está estudiando y analizando qué pasa cuando uno roba el televisor al de otra agencia qué pasa con los mafiosos todo esto se está analizando y desde luego habría muchísimo menos mafiosos que hoy en día porque el estado es muy ineficiente por falta de información y de hecho después de 30 años usted cree que una empresa que en un sector que en un proceso de mercado privado duraría una mafia durante 30 o 40 años vamos es que eso es el colmo de la ineficiencia no un sector privado acabaría con las mafias de manera mucho más rápida eficiente barata y justa es lo más importante muy bien pues con eso terminamos este tema nos queda todavía mucha clase por lo menos 15 minutos y la parte de socialismo en lo que se refiere al resto de los temas de socialismo se los leen en el libro y empezamos si van a la página 26 vamos a empezar con las lecturas que correspondían para el día de hoy bueno para el día 15 de abril que es el próximo jueves empezamos la última parte del programa porque la última parte del programa cállense por favor que no hemos terminado todavía lo que vamos a hacer en la última parte del programa es pues bajarnos un poco del nivel de abstracción e ir un poco a la realidad bien estamos insertos para bien o para mal vivimos en España dentro de la Unión Europea en el año 2010 siglo XXI y vivimos en unas sociedades pues que no son ni economías de mercado puras pero tampoco son sistemas de socialismo real sino que se encuentran son lo que se llaman las economías mixtas son sistemas que llamamos intervencionistas entonces vamos a definir el intervencionismo vamos a ver que efectos tiene y además vamos a aplicar el bagaje teórico que hemos estudiado juntos en este curso a los casos más importantes y significativos de intervencionismo vamos a hacer un inventario por estreo hemos elegido los casos más significativos de medidas de intervención pero vamos a aplicar lo aprendido de tal manera que mutatis mutandi ustedes puedan con facilidad aplicar el mismo esquema conceptual a cualquier otra medida de intervención que quieran que quieran analizar ¿de acuerdo? entonces lo primero que vamos a hacer aquí estamos siguiendo Mises la acción humana de Mises a partir de la página 845 se la tienen ustedes que leer machacar subrayar porque es enormemente práctico para la vida de ustedes porque lo que vamos a hacer es analizar el intervencionismo que tenemos más cerca que más nos afecta a nuestras vidas para que sepamos enfrentarnos a él bien entonces la primera idea que desarrolla Mises en la acción humana es ¿qué es el intervencionismo? ya saben ustedes que él ponía el acento en la diferencia entre intervencionismo y socialismo y que desde el punto de vista mío como acabo de explicar no son sino dos manifestaciones del mismo tipo si bien con diferentes grados de incidencia y de profundidad sobre el cuerpo social bueno para Mises el intervencionismo se caracteriza porque existe mercado o sea hay un marco relativamente importante en el que es posible son posibles los intercambios voluntarios hay empresarios podemos ejercer hasta cierto punto la función empresarial con un grado de libertad variable en esos ámbitos existe propiedad privada existe propiedad privada podemos ser propietarios pues de nuestro piso de nuestro coche tenemos un ámbito relativamente importante de propiedad privada pero sin embargo a la vez y simultáneamente el Estado en vez de limitarse a definir adecuadamente los derechos de propiedad y a protegerlos el Estado asume una serie de funciones muchísimo mayores y además con un grado de profundidad y de extensión enorme el Estado interviene prácticamente en todos los aspectos de la vida mercantil ustedes están insertos en un grado de dirección y administración de empresas y ya verán cuando salgan a trabajar y se incorporan en sus empresas que parte tan importante del tiempo lo van a dedicar en vez de tratar de producir los bienes y servicios que quieren sus clientes de la manera más eficiente y más barata posible que en enormidad de tiempo dedican a tratar de cumplimentar disposiciones regulaciones órdenes mandatos administrativos gestiones de tipo burocrático o a tratar de alguna forma de buscarles la vuelta para que se afecten lo menos posible porque el Estado interviene repito muchísimo en la actividad mercantil muchísimas parcelas mediante mandatos mediante prohibiciones el Estado nos expropia la mitad de nuestra renta es decir trabajamos para el Estado prácticamente hasta junio y se produce un proceso que luego se plasma en una serie de bienes y servicios que proporciona malamente el Estado y en el camino se quedan de manera muy ineficiente desaparecen se filtran se corrompen muchísimos recursos es decir que aunque hay un entorno de libertad estamos como ahogados porque la mitad del tiempo lo dedicamos forzados en contra de nuestra voluntad a hacer lo que no queremos a pagar a otro y además dentro de la mitad del tiempo en que podemos actuar empresarialmente con libertad estamos rodeados de todo tipo de coacciones de tipo administrativo y burocrático entonces la el por qué el Estado interviene de esta manera bueno pues está claro lo vamos a ver en una de las clases cuando estudiemos la escuela de la elección pública no es que seamos masoquistas o idiotas siempre se nos vende que es necesario y los impuestos es muy bueno y que gracias a los impuestos hay carreteras y todo el mundo dice bueno pues si no hubiera carreteras pues no podría ir de un sitio a otro obviamente tengo que pagar impuestos ¿no? y que gracias a los impuestos hay educación superior hombre pues yo soy estudiante universitario y los impuestos son muy buenos porque puedo ir a la Universidad de Rey Juan Carlos y gracias a los impuestos tenemos seguridad social si me pongo enfermo voy y me curan y gracias a los impuestos hay pensiones hombre claro cuando me jubile fíjense ustedes como igual que veíamos en el socialismo se viste termino con más deja de cosas muy buenas entonces para que la gente acepte entonces identifica la existencia del Estado con una serie de bienes que son esenciales gracias a los impuestos hay orden público hombre es que si no hubiera impuestos no tendríamos policía y entonces me robaría me asesinaría no tendríamos justicia esto sería el caos esto sería la ley de la selva entonces la gente con eso acepta el sistema lo que vamos a ver más adelante es como todo esto es un montaje porque lo que sucedería es que tendríamos unas carreteras mucho mejores más seguras menos polucionantes una seguridad social mucho más barata más pensiones una sanidad muchísimo más avanzada con un mejor si no fueran monopolistas si no fueran públicas si no estuvieran financiadas de esta manera y este es el tema en el que como científicos tenemos que aportar nuestro conocimiento y lo vamos a ir viendo en cada uno de los tipos de medidas de intervención más significativos que surgen y la conclusión a la que vamos a llegar nos va a servir como hilo conductor para lo que vamos a ver juntos en esta última parte del curso la conclusión después de cada uno de los análisis la vamos a ver en el ámbito del derecho laboral por cierto parece que ya después de mil diversidades se va a parir un ratón bueno pues en la buena dirección parece que va a haber una reforma laboral y se va a disminuir lo que todo el mundo sabía que había que hacer las indemnizaciones por despido vamos a ver si esto de verdad cuaja esta mañana le leíamos de 45 días a 33 y además 8 días adicionales pagados por el Estado eso de pagados por el Estado significa por nosotros pero bueno desde el punto de vista empresarial de 45 bajamos a 25 bien vamos a ver en todos los ámbitos la siguiente conclusión y es que las medidas intervencionistas invariablemente producen resultados perjudiciales resultados negativos pero valorados desde el punto de vista de quien pues precisamente valorados desde el punto de vista de aquel que interviene de aquel que patrocina la medida de intervención esto es lo importante del punto de vista científico es decir vamos a demostrar en cada caso de intervención que se producen unos efectos que son justo los contrarios de los que el que quiere la intervención de los que quiere lograr el que pretende y el que apoya la intervención vamos a ver por ejemplo que salario mínimo yo estoy a favor de los trabajadores y quiero que tengan un salario más alto y entonces patrocino un salario mínimo vamos a demostrar que el salario mínimo perjudica a aquellos a los que es que quiere favorecer es decir que genera paro desempleo y pobreza precisamente aquellos a los que se quiere favorecer y vamos a ver lo mismo en relación con la seguridad social porque fíjense fíjense que importante es la aportación o la contribución de la ciencia económica que vamos a demostrar en términos científicos que cada medida de intervención produce unos efectos que son justo los contrarios de los que pretendía lograr aquel que patrocina o defiende la medida intervencionista es decir unos efectos perjudiciales o negativos pero no desde mi punto de vista que no tendría ningún valor sería simplemente un juicio de valor subjetivo desde el punto de vista de aquel que de buena fe defiende la medida de intervención y esto sí que es una una contribución importante que hace la economía al género humano muy bien y vamos a empezar por la primera medida de intervención me gustaría que las numeraran vamos a empezar a numerarlas hoy vamos a ver la primera vamos a hablar de las drogas ahora que es muy interesante mañana bueno ya a partir de la semana que viene el próximo jueves ya seguimos numerando y así hasta las 9 o 10 que nos va a dar tiempo de ver juntos y la primera medida de intervención que quería comentar es que está en el epígrafe 7 del tema 51 que se titula la intervención directa del gobierno sobre el consumo ¿en qué consiste esta medida de intervención? pues muy sencillo el mandato que se impone por la fuerza desde arriba dice lo siguiente queda prohibido por ejemplo beber alcohol tomen nota de todo lo que estoy diciendo que es importante ustedes dos quiten eso cojan un papel y pónganse a escribir primera medida de intervención queda prohibido beber alcohol no les extrañe ha estado en vigor en determinados países durante muchos años por ejemplo la famosa ley seca en Estados Unidos está prohibido beber alcohol la producción distribución un delito y el consumo si te veía en determinadas circunstancias pero bueno mutatis mutandi es lo mismo que existe en vigor hoy en día si quitan ustedes alcohol y piensan en otras drogas las drogas están prohibidas la producción distribución y el consumo ya veríamos en qué circunstancias y cómo razón de la justificación siempre muy buena como se justificó en la ley seca de Estados Unidos es que el alcohol destroza a los alcohólicos es que cuántas familias están en una situación trágica por culpa del alcoholismo rotas maridos que abandonan a sus mujeres hijos que quedan en circunstancias es obvio que hay que prohibir una sustancia tan perjudicial y para qué hablar de las drogas o de los cocainómanos o de los que caen en la heroína quien no conoce a alguien que ha destrozado su vida por culpa de la droga entonces papá Estado sabe que nosotros somos como niños y que no sabemos cómo comportarnos y entonces nos prohíbe beber alcohol o drogarnos o fumar porque el acoso a los fumadores es algo y es obvio es que los estudios objetivos demuestran que aumenta el cáncer produce cáncer de pulmón mi abuelo se murió de cáncer de pulmón por fumar y entonces queda prohibido fumar en todos los sitios públicos tiene usted que irse y todo el mundo está ahí fumando en la entrada en una terraza o en un jardín no se puede fumar en los restaurantes etcétera luego por tanto las consideraciones de tipo ético pasional los objetivos siempre son los superiores y el esquema es yo sé mejor que tú y como tú no eres capaz te lo impongo por la fuerza pum y palo qué efectos tiene esto desde el punto de vista estricto de la teoría económica vamos ahora a dejar al margen vamos a dejar al margen las consideraciones éticas es decir hasta qué punto está legitimado que una persona prohíba por la fuerza que dos personas mayores de edad decidan comprarse o vender una botella de whisky y bebérsela emborracharse o drogarse etcétera no vamos a entrar en esas consideraciones que habría mucho que hablar al respecto vamos a analizar los efectos que tiene única y exclusivamente desde el punto de vista estricto de la teoría económica pues bien miren mientras no cambie el género humano mientras la gente siga aburriéndose y quiera de alguna forma inhibirse de la realidad tomándose una dos tres diez veinte o treinta copas o inyectándose heroína o lo que sea y esto es más tan viejo como la humanidad misma cojanse ustedes el antiguo testamento y noé es que el ser humano ha destilado todo lo destilable uva madera cebada trigo todo lo destilable ¿para qué? porque es muy aburrido vivir y tomarse una copa pues hombre el tímido se convierte en lenguara las relaciones humanas se suavizan etcétera incluso cojan ustedes en los evangelios hay una cosa que se llama las bodas de cana ¿qué pasó en las bodas de cana? hay unas bodas en todo el pueblo empiezan a beber plan 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 hice la biblia y cuando estaban todos veo dos fíjese todos ahí estaban los todos todos están todos los discípulos de Jesucristo todos borrachos se les terminó el vino una situación angustiosa angustiosa entonces viene la madre de Jesús oye se les ha terminado el vino Jesús no ha llegado mi hora pero las mujeres son un coñazo que se les ha terminado el vino que no ha llegado mi hora que se les ha terminado el vino joder coñazo coge esas cinejas llenarlas de agua servir el vino coño que vino más bueno que estaba yo organizando esta estos tíos han hecho justo son idiotas son gilipollas lo contrario a lo que hace todo el mundo porque todo el mundo pone el vino bueno al principio cuando están borrachos y luego cuando la gente está borracha pues ya da lo mismo sacar garrafón relleno etcétera y aquí han hecho al revés han metido el vino malo al principio del bueno a mí me gustaría debería de ser la verdad que un Vega Sicilia debería de ser la leche el vino bueno al final y todos si ya estaban borrachos cuando se terminaron el alcohol imaginen ustedes luego cuando empiezan a servir los garrafones de vino bueno bien esto simplemente es una digresión para que vean que siempre hemos procurado de alguna forma inhibirnos de la realidad en mayor o menor grado mientras continúe la demanda si la producción distribución y consumo de estas sustancias se prohíbe se produce un efecto inmediato tremendo y es que el coste de producción de la correspondiente sustancia en el mercado en este caso en el mercado de negro negro ya porque es ilegal sube como la espuma mientras la gente quiera seguir bebiendo alcohol como sucedió en la ley seca ahora tiene que pagar mucho más por el alcohol o como sucede ahora porque una dosis de cualquiera de las drogas no vale nada y sin embargo el mercado negro vale muchísimo ¿por qué? porque hay que añadir al coste el coste de producir el producto y distribuirlo al margen de la ley y entonces se produce un efecto de enorme crecimiento en primer lugar de los precios en segundo lugar se produce un efecto de criminalización de criminalización del proceso de producción distribución y consumo ¿quiénes son los que se ocupan ahora de producir y distribuir las sustancias? aquellos más expertos en violar la ley es decir se pone en manos de las mafias y los criminales el proceso de producción y distribución hasta que llega al consumo y a los consumidores en contacto con toda la criminalidad pero es que además esos criminales se forran porque como son los que tienen más habilidad para violar la ley venden el producto al margen de la ley a un precio elevadísimo obtienen una fuente cuantiosísima de beneficios lo que les permite por cierto a su vez corromper el sistema para poder de alguna forma preponderar y cumplir sus objetivos pero es que además resulta que no pueden recurrir a los tribunales ordinarios de justicia para dirimir sus conflictos oiga mire yo pongo la demanda a mi competidor mafioso porque teníamos un acuerdo de distribuirnos el barrio de Salamanca y no lo ha cumplido entonces por favor ruego señor juez que que por que me indendice porque yo soy el que distribuyo la cocaína en la mitad del barrio de Salamanca y este tío me está cogiendo venga por favor no lo pueden hacer entonces si no lo pueden hacer ¿a qué recurren? pues muy sencillo al tiro y a la violencia y luego aquellas personas que no son capaces de comportarse adecuadamente con la droga y este es otro de los efectos más graves que tiene la prohibición miren cuando hay una sustancia y las drogas son sustancias efectivamente peligrosas y no me estoy refiriendo solo a las drogas tipo cocaína heroína etcétera que son muy peligrosas también el alcohol es una sustancia peligrosa y el tabaco es una sustancia peligrosa sin embargo en un orden espontáneo aprendemos evolutivamente por prueba y error a cómo debemos de comportarnos en relación con las drogas en un orden de libertad tendemos la mayor parte de los seres humanos a aprender a comportarnos con esas drogas de hecho donde culturalmente es aceptable beber vino hemos aprendido a beber vino sabemos cómo se bebe vino en el mundo mediterráneo bebemos en las comidas y sabemos que nos podemos tomar dos, tres vasitos de vino los fines de semana a lo mejor un poco más y a lo mejor en las bodas de Cana ya se sabe que es una boda y no es nada raro y lo tenemos internalizado cuando yo explicaba esta clase en Estados Unidos en el mundo anglosajón es muy distinto si van ustedes al norte de Europa también cuando se habla de alcohol es como si yo ahora estuviera diciendo esto en relación con la cocaína miren ustedes si se trata de esnizar cocaína todo el mundo empezaría joder jajal risas otra se pone roja que dice el profesor bien pues esos comentarios que se producían que se producirían aquí si yo hablara de la cocaína es lo que se producía con mis alumnos en Estados Unidos cuando yo hablaba del alcohol porque en Estados Unidos en muchas zonas y por tradición anglosajona está prohibido beber alcohol lo tienen regulado solo en determinados sitios y determinadas horas no han aprendido a comportarse con las sustancias ¿saben ustedes lo que es beber en esas zonas en esos lugares de Estados Unidos para la gente joven beber es coger una botella bebérsela cloc 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 de whisky y caer al suelo vomitando y borracho y con coma de trinco eso es beber no han aprendido de la misma manera que tampoco nosotros hemos aprendido porque se nos prohíbe la posibilidad de experimentar empresarialmente a mascar hojas de cocaína o a esnifar hasta donde podemos sí o hasta donde podemos no pero no solo eso no solo es que se criminaliza la producción la distribución y el consumo no solo es que se bloquea la posibilidad de experimentar como consumidores y aprender a comportarnos con la sustancia es que además se criminaliza al pobre consumidor que por otras razones los problemas que tiene la vida de su estructuración interior etcétera caen en la droga y pasan de ser un enfermo a ser un criminal yo soy un enfermo dependiente de la droga y la necesito para vivir entonces que hago pues atraco una farmacia robo o mato a quien sea para conseguir mi dosis dosis que podría conseguir sin matar y sin robar en un mercado libre a un precio que es una fracción pequeñísima del que tiene hoy en día en un mercado negro pero no solo se corrompe toda la sociedad como estamos viendo sino que también se corrompe desde el punto de vista de la creatividad empresarial ustedes saben todo el esfuerzo por ejemplo de las farmacéuticas privadas dedicadas a buscar drogas que tengan los efectos que quieren los consumidores pero no los efectos negativos de dependencia psicológica física etcétera también está bloqueado no se puede experimentar con nuevas sustancias salvo en un laboratorio de tapadillo durante años he dado clases en la facultad de derecho de la universidad complutense muchos de mis alumnos eran policías porque hay un programa el cuerpo de que si consiguen la carrera de derecho ascienden etcétera invariablemente siempre decían lo mismo miren ustedes profesor tiene usted más razón que un santo dedicamos la mayor parte de nuestro tiempo a una lucha perdida en relación con las drogas que nos destruimos nos corrompimos nosotros las familias los drogadictos los productores etcétera en vez de dedicarnos a proteger la vida a defender la propiedad y a mantener el orden público hay una película que creo que ahora han visto ustedes me parece que se titula Traffic la han visto ¿no? pues miren cogenla por internet y mirenla ya verán como no es la droga la que destruye sino la prohibición de la droga la que destruye a la sociedad la hipocresía es inmensa en ese sentido y lo que perdemos y el daño y el coste que se está haciendo también hay una película que no sé si habrán visto ustedes que se titula Los Intocables el protagonista es Kevin Costner ¿la han visto? que hace de Elliot Ness ¿no la han visto? pues venga cómprense el DVD y véanla Kevin Costner es Elliot Ness sale orgullosísimo de su academia en Washington del FBI él va a salvar el mundo porque representa la ley y el orden primer destino Chicago años 30 plena prohibición del alcohol ley seca hasta que llega Elliot Ness con sus intocables con la instrucción de que se haga cumplir la ley Chicago era una balsa de agua efectivamente hay una ley seca que puede beber alcohol pero todo el mundo bebe alcohol los fines de semana simplemente es uno de los sitios que se conoce se da tic tic en un callejón oscuro te miran si vale entras y entras dentro y hay un cachondeo organizado una orquesta bailando el charleston todo el mundo bebiendo alegría y ahí está todo el mundo el alcalde los funcionarios los empresarios el obispo Tokiski eso pasa muy bien claro todo esto hay que llevar barriles de alcohol los barriles de donde vienen están prohibidos pues como están en la frontera de Canadá los grandes lagos vienen de contrabando los barriles vienen de contrabando y a mí se tiene que ocupar pues son los mafiosos que son el indones perdón que son Al Capone y las diferentes familias que como ganan muchísimo dinero ya saben dan un extrasueldo a los policías y el policía lo único que tiene que hacer pobrecillo de policía es justo cuando pasan los barriles resulta que mira para otro lado pasan los barriles y cuando ya han pasado todos mira todo el mundo pacífico nos ganan más los otros se divierten no hay ningún problema el problema está queridos alumnos cuando llega el yandés FBI y quieren imponer la ley entonces si ven la película a partir de ese momento si cogen un contador de muertos es que termina habiendo incluso un ataque de la caballería del FBI contra un convoy de coches de camiones de contrabando con alcohol donde ahí mueren la intemerata al final detienen a Al Capone pero no por esto sino simplemente porque le denuncia un empleado desleal de que no pagaba impuestos y lo meten en la cárcel y es así como termina la película muy contento después de testificar el yandés que es el jefe del FBI pues escucha con gran satisfacción el fallo judicial que condena a Al Capone en la cárcel por no pagar impuestos y eso después de centenares de muertos en el camino en los años previos tiroteos violencias de todo tipo bueno pues cuando deja el palacio judicial el señor Nes y esto lo pone muy bien la película está fumando un pitillo todavía no ha llegado la prohibición de fumar entonces viene un niño y dice últimas noticias últimas noticias esos niños que venden por un centavo en los periódicos últimas noticias coge compra el periódico y viene con grandes titulares la ley seca ha sido abolida que medida más inteligente porque no se toma hoy en día en relación con todas las leyes secas que quedan en vigor con el resto de las drogas sería maravilloso y entonces el niño le pregunta señor Nes señor Nes miren las noticias la ley seca ha sido abolida y usted que va a hacer ahora entonces contesta Kevin Costner el guionés dice yo ahora ahora me voy a ir a tomar una copa de whisky será hijo puta después de todo lo que ha organizado ahora se va a tomar una copa de whisky a este le cargan en vez de perseguir al Capone yo que sé gasear judíos y la eficiencia es extraordinaria miren en el momento en el que se declara abolida la ley seca la principal fuente de beneficios que tenían los mafiosos desaparece ¿saben ustedes quienes financiaban el lobby para mantener la prohibición? ¿quienes eran los beneficiados de la prohibición? al Capone y los mafiosos ¿quien creen ustedes que son los más interesados en mantener la prohibición de la droga hoy en día? las mafias en el momento en que se liberalice la producción distribución y consumo de las drogas toda su fuente de beneficios desaparece se compraría en farmacias habría fumaderos de opio como los ha habido en Estados Unidos hasta 1910 estaba integrado en la sociedad no había ningún problema y si había alguien que estaba todo el día había pedido ido y caído en la droga ese es un enfermo que hay que darle un tratamiento distinto por otra vía pero igual que había cafés bares etc había fumaderos de opio y no pasaba nada ni se perseguía a nadie ni tenían que prostituirse a las niñas para conseguir su dosis como vemos en tráfic de droga ni se destruía toda una sociedad por imponer por la fuerza un absurdo fíjense ustedes como la directa intervención en el consumo produce unos efectos que son justo los contrarios de aquellos que se quieren favorecer y no hace muchos años a comienzos de este siglo hicimos un seminario en la Universidad de Verano de Santander sobre este tema liberalización de drogas e invitamos a los magistrados más importantes del Tribunal Supremo Sala de lo Penal que satisfacción más grande fue escuchar de sus labios que teníamos plena razón de ellos que son los que están juzgando pues fíjense ustedes si los policías nos indicaban mis alumnos policías que perdían su vida en destruir la sociedad persiguiendo la droga y luego los magistrados del Supremo dicen que el daño que se crea es tremendo fíjense ustedes lo tenemos en bandeja no hay nada más que para acabar con todo este problema de la droga que liberalizarla en todos los ámbitos y esa es la principal conclusión a la que llegamos del análisis económico sobre esta primera medida de intervención muchas gracias quedamos emplazados en el aula S1 el próximo jueves dentro del seminario que se le he indicado muchas gracias gracias